Hoy en Farmacio.com os presentamos Efaclar de la Roche-Posay, un gel limpiador que purifica la piel grasa con suavidad sin desecar, gracias a los agentes limpiadores suaves seleccionados para garantizar una buena tolerancia. En su formulación encontramos agua termal de la Roche-Posay, que calma la piel y aporta una sensación profunda de confort. Además elimina las impurezas y el exceso de sebo, dejando la piel limpia y con sensación de frescor, siendo un producto perfecto para las pieles más sensibles. Zinc, que reduce el sebo y purifica la piel. Agentes limpiadores que eliminan las impurezas y el exceso de sebo. Posee un pH fisiológico y no contiene alcohol y no es comedogénico. Efaclar posee una serie de características clave. Limpia y purifica la piel suavemente, respetando la sensibilidad del rostro. Se encarga de eliminar la suciedad e impureza, así como la producción excesiva de sebo. También aporta frescor y suavidad al rostro. Posee una acción calmante y anti-irritante, para aliviar el malestar que causó el acné facial. Y por último, tiene una excelente tolerancia cutánea, incluso para las pieles más sensibles. Para aplicarlo, tan solo utiliza agua tibia para desobstruir los poros. Forma espuma en la mano y masajea con suavidad las zonas D y el cuello en movimientos circulares. Después, aclara con agua fría para cerrar los poros. Recuerda mantener el producto fuera de alcance de niño, así como conservarlo en un sitio fresco y seco. Y no olvides, si quieres comprar el gel purificante Efaclar para eliminar las impurezas de tu piel y acabar con el exceso de sebo, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.